La abogada Vanessa Romero usa la ley y el sentido común para dejar callada a esta ciudadana buena hondita apartidista de Denise Dreser. Corre video. Creo que la cantaleta es muy convincente y no me refiero a una cantaleta que diga Denise, sino una cantaleta en general de la oposición. Lo que señalan es que Morena, el PT... Perdón, perdón, yo no represento aquí a la oposición. Yo estoy representándome a mí misma y no hablo a nombre de ningún partido. No me metas en esta bolsa. Te lo pediría muy respetuosamente. Muy bien. Como Denise dice, a nombre propio y sin representar a nadie. Y también lo dice en esos términos la oposición. Morena, PT y el Verde... Millones de votantes. Yo no. Yo soy una analista. Punto. Muy bien. Lo que Denise dice como analista independiente, y por cierto, esto que voy a decir también lo repite la de oposición, ojalá pueda escucharlo antes de negarlo, es que Morena, el PT y el Verde ganaron 55% de los votos en la elección del pasado 2 de junio. Y que con eso el INE les pretende dar el 74% de las curules en la Cámara de Diputados. Entonces la gente se pregunta, haciendo una simple resta, ¿cómo es posible que Morena y compañía vayan a tener 19% más de representantes de los que les dimos mediante el voto? La respuesta que le da Denise como analista independiente sin representar a nadie y también la oposición es, están haciendo Trump. Esto es un aganday. La respuesta verdadera es que nuestro sistema político de representación en Cámara de Diputados es mucho más complejo de eso. Nuestro sistema político de representación en Cámara de Diputados no responde a un sistema de representación pura, sino es un sistema híbrido, mixto, y tiene precisamente una explicación histórica. Recordemos esos tiempos que tanto nos recuerda Denise, los tiempos del viejo PRI en donde era el partido único, inclusive llegando a la elección presidencial con un solo candidato sin oposición. Y en esos tiempos, como era absolutamente vergonzoso salir a la opinión internacional a decir, López Portillo tuvo el 100% de los votos, tenemos el 100% del Congreso, empezaron a buscar cierta legitimidad democrática abriendo las puertas a la oposición. Entonces eso implicaba no solo ayudar a otros partidos a llegar eventualmente al poder, sino también abrir el Congreso. Eso era particularmente complicado en los distritos porque independientemente de que un partido minoritario tuviera, no sé, un 30% de votos, el PRI solía ganarlo todo. El PRI solía ganar en cada uno de los distritos electorales un 70%, por las buenas o por las malas. Lo que implicaba en nuestro sistema político en aquellos tiempos que las minorías no estuvieran representadas. Aún cuando hubieras ganado el 30% de los votos, no te tocaba un solo diputado de mayoría relativa, porque no habías ganado el 70% que sí había ganado el PRI. Entonces lo que sucede es que los partidos de izquierda proponen crear una nueva especie de diputación, que son los que conocemos como diputados plurinominales, los pluris, que corresponden a una representación proporcional. Si tú tuviste ese 30%, no obstante el PRI, te ganó el 70%, te va a tocar algo de representación. Es por eso, es por esa explicación histórica que en México hoy nos podemos atrever a decir que no tenemos un sistema de representación pura, sino un sistema híbrido. Ahora, es cierto lo que dice Enís, que en el pasado esta representación proporcional fue utilizada por muchos partidos, particularmente por el PRI y por el Verde, ahora doy algunos ejemplos en términos históricos, para tener más diputados, para estar sobre representados. Es por eso que en 1996 se hacen dos cosas. Se establece en la Constitución que ningún partido puede tener una representación mayor al 8% y se establece en una legislación secundaria, en el COFIPE, en el mismo 96, que ese 8% se va a contar por partidos y por coaliciones. Esa legislación secundaria que establecía que partidos y coaliciones podían sumar ese 8% se eliminó en 2007. Se eliminó que en elecciones previas, 2012, 2015, 2018, coaliciones se han beneficiado de esta sobrerepresentación por encima del 8%. En 2012, el PRI y el Verde la superaron por muy poquito, por .02, por eso no fue un gran escándalo. En 2015, también el PRI y el Verde lo superaron de tal forma que el PRI y el Verde habían obtenido un 40.3% de los votos y obtuvieron 50% de diputados. En 2018, la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, lo empieza a superar por números mucho más importantes, 16%. Hoy tenemos un 19%. Entonces, independientemente de si nos gusta o no la agenda de Morena, lo que Morena va a realizar con su mayoría legislativa, lo cierto es que hoy las disposiciones aplicables, tanto la Constitución como el Acuerdo General del INE del 2023, por cierto, aprobado por todos los partidos, señalan que así, como lo propone este último dictamen del INE, íbamos a repartir los diputados de representación proporcional. Porque, ¿cómo funciona? Como van en coalición, Morena, PT y el Verde, el INE les pregunta a la coalición, oye, en caso de ganar el diputado de representación proporcional que corresponde a ese distrito, pues no te puedo dar los tres, ¿a quién quieres que se lo dé? Y eso es lo que conocemos como el famoso siglado. Morena, en su convenio de coalición, señala, si yo, Morena, PT y Verde, ganamos este distrito, lo voy a asignar al PT, a Morena o al Verde. Además, cumpliendo con un tema de afiliación efectiva. No es verdad tampoco este dicho de que Morena está utilizando al PT o al Verde para colocar a sus propios cuadros como si fueran cuadros de otros partidos. Esto es lo que pasa cuando invitas a esta señora a debatir. Ella no sabe debatir. Ella lo que sabe hacer es ser una opinóloga, una comentócrata. ¿Cuáles las rentan para sentarlas en una silla, en una mesa, para despotricar con el enemigo? Porque en este caso Televisa, que yo tengo esta frase que me gusta mucho, que Televisa crea monstruos y destruye héroes. Es lo que pasó con Peña Nieto. Crear a un monstruo y a Orador, que era un héroe, lo destruye. Y entonces esta señora a eso se dedica, pero se ofende cuando dicen, es que la cantaleta, no, no, a mí no me pongas en la oposición. Yo soy una ciudadana buena hondita, partidista, que ve las fallas del gobierno. Claro, nada más cuando le conviene. O sea, ella cuestiona el poder, sin olvidarse que el poder también es el PRI y el PAN, porque son gobernadores, diputados, alcaldes. O que nada más Morena gobierna el país. Pero bueno, así son de hipócritas. Pero Vanessa le dice, es simplemente lo que se está aplicando la ley, aunque no les guste. A mí no me gustaba que la gente votara por Peña o en el 2015 se quedaron con la mayoría de las cámaras, el PRI y el PAN. No me gustó, pero la gente votó. Repartían despensas, le inyectaban millones de pesos los estados a las televisoras locales. A los periódicos locales. Y pues nunca hablaban mal de esos gobiernos. Hasta que llegó Morena la gente se fastidió. Bueno, a lo que quiero llegar es que cómo es posible que quiera la oposición que se interprete la ley de otra manera. Como dice Hamlet. Cómo es posible, Hamlet García, el diputado de Morena, que dice la señora X que nos queremos agandallar. Como dice Hamlet, cómo es posible que nos quieran poner el 54% de los votos y la oposición el 46%. Cómo es posible, si el 85% salió de las 300 distritos, los ganamos, la gente salió a votar masivamente, les ganamos por 20 millones a la oposición. Es todo un país latinoamericano entero. Si en Venezuela Maduro ganó con 5 y pico de millones, imagínate. Claudia con 36. Es todo un país. Y todavía se atreven a pelearnos, a rasguñarle. Hay una consejera ahí del INE. Ya la están apoyando todos los de la oposición. Este Ciro Murayama apoyándola porque quieren frenar la sobrerepresentación de Morena. Los consejeros del INE no la van a acompañar. Porque no pueden interpretar la constitución de otra manera. Es como la Biblia. Ya está escrito. ¿Quién la puede cambiar? Los legisladores. Pero en la siguiente legislatura que comienza el 1 de septiembre del 24. No, ahorita ya no se puede cambiar. Entonces, ni modo. Se tienen que aguantar porque la ley es la ley, como así le gusta decir a ellos. Dime qué piensas.